Vamos a hacer un plato, quizás uno de los más queridos por los limeños. Un plato típico de la cocina casera limeña, el ají de gallina. Cuatro cucharadas de cebolla, media cucharada de ajo molido, una taza de ají amarillo licuado o la guindilla que tengan en casa. Una cucharada de pan remojado en leche. Dos cucharadas de pecanas o nueces trituradas. Caldo de gallina o de pollo al gusto. Pechuga de gallina o de pollo deshilachado. Un chorro de leche. El secreto de Teresa Izquierdo, un poquito de parmesano rallado. Que tome punto de manjar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!